El gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro, destacó que Durango tiene la primera planta de bioenergía que se instala a nivel nacional en una empresa forestal, esto al poner en marcha equipo industrial que le dará un valor agregado a la madera que se procesa en el municipio Santiago Papasquiaro. El mandatario inauguró junto al director de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, Salvador Arturo Beltrán, la planta de cogeneración de energía para autoabastecimiento, la línea de producción, estivado y transporte de chapa, y el table aéreo para la extracción forestal maderable en el grupo Cesaric. En el evento, José Rosa Saiz Puro dijo que la industria forestal duranguense se pone a la vanguardia, y es más competitiva con proyectos que aprovechan todo el desecho maderero para generar energía eléctrica y calórica, que disminuyen costos de producción y facilitan la extracción de la materia prima. Almohadilla Vidionota Almohadilla Vidionota Almohadilla Durango tiene la primera planta de bioenergía que se instala a nivel nacional en una empresa forestal, destacó el gobernador Arroba Espuro Durango. www.https.com-eo-x45yue, govgo, arroba govgo, noguvenver19, 2018 por su parte, el titular de CONAFOR dio a conocer que en la obra se invirtieron 50 millones de pesos y destacó, la innovación y aplicación de mejores tecnologías en el sector forestal permite optimizar procesos para aprovechar de manera más eficiente los recursos de la entidad. Apuntó, Durango es el estado de mayor producción maderera a nivel nacional, su evolución y apoyo es clave para el país, al reconocer el seguimiento e impulso que el gobierno del estado le da a esta actividad económica. En esta gira de trabajo, José Rosa Saiz Puro en compañía del presidente municipal Albino Ponce, el gerente del grupo Cesaric, Álvaro Guzmán, funcionarios federales y estatales, recorrió las instalaciones de la empresa para conocer el proceso que se lleva a cabo en la madera hasta convertirse en muebles de calidad, además hizo entrega de maquinaria y apoyos a productores forestales para el mantenimiento de los caminos. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments